Y hoy quiero compartirles un tema como todos los demás, un tema muy importante, un tema que nos sacará de la duda. Precisamente vamos a hablar acerca de la duda. ¿Qué opina usted de la duda? ¿Es buena? ¿Es mala? Empezaremos a decir que la duda es un estado de inseguridad, de incertidumbre. Muchas de las veces nos sentimos inseguros ante algo, ante alguna situación en la vida, ante algún paso que vamos a dar. Tenemos incertidumbre y eso es la duda. La duda es algo natural. Todos tenemos duda de algo, hemos dudado de algo. Hemos dudado de los servicios que alguien nos ofrece. Hemos dudado de algún albañil, algún electricista. Hemos dudado de algún vendedor. La duda es algo natural. Si alguien dice que nunca ha dudado de nada, es mentira, porque todos dudamos. Es parte de nosotros. Es parte de la naturaleza. Y aunque muchos piensan que es malo la duda, la realidad es que la duda en sí no es mala. La duda ha llevado a científicos a grandes descubrimientos, a grandes verdades. Tenemos que caminar por el pasillo de la duda para entrar al cuarto de la verdad. La duda te puede llevar a la investigación, al análisis. La duda en sí no es mala. Si no dudamos, vamos a creer de todo. Fácilmente seríamos engañados. Seríamos presa fácil de los demás. Así es que la duda, sabiéndola utilizar, sabiéndola dirigir con un patrón, con una conducta, es muy útil, es muy importante. Pero la duda sin un patrón, sin una conducta, es destructiva. Así es que podemos decir que la duda nos puede llevar a dos extremos, a un extremo bueno y a un extremo malo. Cuando la duda nos lleva al análisis, a la investigación, a tener cuidado con aquella decisión que vamos a tomar, a investigar si nos conviene, la duda es buena. Pero si la duda te lleva al otro extremo, al no investigar, a no analizar las cosas, te puede llevar al extremo de la incredulidad. Y hay gente que por la duda pierde sus sueños, sus esperanzas. No se anima a casarse porque tiene duda, piensa que le puede ir mal. No se animan a poner un negocio porque pueden fracasar. Así es que la duda te puede hacer perder tus sueños, tus ilusiones, tus esperanzas. Ese es el otro extremo equivocado. Pero cuando te lleva a analizar, a investigar, puedes tener una fe más certera, más segura. Si la duda te lleva a investigar, analizar, tu fe es más certera. Así es que la duda no es mala. La duda te puede ayudar a tu fe, a que creas más firmemente cuando la duda te lleva a que analices. Vemos el caso de Pedro y de Juan en la resurrección de Cristo. Les hablaron que Cristo había resucitado y tuvieron duda, es natural. Pero la duda lo llevó a ir a la tumba, a investigar. Y vieron que la tumba estaba abierta. El sudario estaba ahí, intacto. Y creyeron. Porque fueron convencidos. La duda lo llevó a analizar, investigar, y creyeron en la resurrección de Cristo. Pero hubo otro discípulo que no creyó. Lo conocemos como Tomás. Y aunque a Tomás le hemos dado muy duro a los cristianos, lo tachamos de incrédulo, por la duda que tuvo. La realidad es que no era incrédulo Tomás. Era creyente. Amaba a Dios. Seguía a Jesús. Durante los tres años y medio, Tomás estuvo con Jesús porque le amaba, porque creía. Desgraciadamente, hablando de la resurrección de Cristo, ahí tú, la duda lo llevó al otro extremo humano, a la incredulidad. Y Tomás decía, yo no voy a creer hasta que no le toque. Tomás, hasta que mis dedos toquen su costado y metan mi dedo en la llaga de sus dedos. O sea que la duda lo llevó a Tomás a la incredulidad. No creyó a las palabras de aquellas mujeres santas. Tomás, no creía en la palabra de los discípulos que le decían, el maestro ha resucitado. La duda lo cegó. Y Tomás, se fue por el lado de la incredulidad. Hasta que se le aparece Jesús y le dijo, no seas incrédulo, sé creyente. Hay cosas que no tenemos que dudar. Hay cosas que sí debemos de dudar. Desgraciadamente, mucha gente lo cree todo y no duda. Mucha gente fácilmente influenciada, manipulada, engañada. Le dicen, ahí está Dios, ahí se apareció Dios, míralo, ahí está. Y la gente lo cree sin analizar, sin investigar. Dios nos dio una mente para investigar. Y para saber manejar la duda. Que la duda nos lleve a investigar. Dios nos dio una mente maravillosa para cuestionar, pensar, analizar. Él no quiere que seamos creyentes, ignorantes, cerrados de cabeza. Dios quiere que usamos nuestra mente, nuestro cerebro. Y veamos la palabra de Dios. Y a través de la vida tenemos fe. A través de la vida empezamos a razonar, investigar. Y nuestra fe es más firme, más convencida. Pedro y Juan se convencieron de la resurrección de Cristo. También tú y yo, si leemos la palabra de Dios, si confiamos en ella, Si usamos nuestro cerebro, si la duda nos lleva a investigar, nuestra fe será más sólida. Así es que, realmente, la duda no va en contra de la palabra de Dios. Cuando la Biblia va en contra de la duda, cuando la Biblia habla acerca de la duda de una forma equivocada, es porque está diciendo la Biblia que la duda te lleva a la incredulidad. Y hay que tener mucho cuidado, cuando la duda te lleva a la incredulidad, a rechazar toda evidencia, a no analizar bien las cosas. Pero podemos decir, querido amigo, que la duda es necesaria en la vida. Si no dudas, serás engañado. Si dudas, y la duda te lleva a investigar, conocerás la verdad. Y la verdad te hizo libre. Cuando venimos al cristianismo, dudamos de muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos ha convencido y nos ha sacado de la duda. Bien, esta es la plática o el sermón acerca de la duda. Espero que te haya sido de gran bendición. No dejes de vernos a través de YouTube. Busca a Ernesto de la Torre Martín. Y ahí verás algunos de nuestros videos. Que Dios te bendiga.